La sociedad de autores y compositores del estado de Tamaulipas lamenta el fallecimiento del maestro Claudio Rosas, quien encabezara los ritmos de la grandiosa Orquesta de Tampico. Luis Montes García, delegado de la asociación, reconoció que el internacional maestro Claudio Rosas, por muchos años, puso en alto el nombre de esta ciudad en los mejores escenarios del mundo. De ahí la importancia de que se le brinde un merecido reconocimiento. Pues sí, fíjate que estamos consternados por la noticia, ¿verdad? Sabíamos que estaba delicado de salud, pero aparte pues es una pérdida que para la cuestión artística, musical, de aquí de la zona sur, pues es una pérdida que a todos duele, ¿no? Una persona muy conocida a nivel internacional, como el nombre de su grupo lo decía o lo dice, y pues esperamos que como quiera la labor que realizó con su grupo y el grupo pues continúen, ¿no? Con quienes están ahí todavía dentro del mismo. Así es, fíjate que pues hemos visto que al maestro Claudio Rosas sí se le hizo por ahí en vida todavía también un reconocimiento, o sea, ya como quiera pasa la posteridad como un personaje también que es un ícono aquí en la zona sur y que esperamos que pues también las autoridades correspondientes en su momento le rindan el homenaje que merece, ¿no? Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.